Compañero Mauricio, tienes que ser co-gestor. Aquí vas a mirar cómo se utilizan los recursos que tú le mandas a Tatiana en el presupuesto nacional. Vas a quedar impresionado. Es impresionante lo que está haciendo el equipo de Tati y la emoción de las familias y el agradecimiento que tiene para con el señor presidente y el gobierno nacional y como tú eres el que da la plata. Entonces, ven, te invito a que compartas con nosotros y seas un día co-gestor. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.